El lince ibérico es un carnívoro de mediano tamaño. Su peso medio ronda los 12,5 kilogramos. Existen diferencias significativas entre machos y hembras, siendo los machos los de mayor tamaño. Su longitud media de unos 80 centímetros y su altura de unos 45 centímetros, le dan un aspecto grácil. Sus características más llamativas son las generales de los linces, pinceles, barbas y cola corta con un borlón negro apical. A estas, se le han de sumar las propias de los felinos. Llamativos ojos frontales, que le dan precisión en la medición de distancias propia de cazadores de cortas distancias. Grandes globos oculares que le permiten ver en condiciones de baja luminosidad. Orejas hirsutas y triangulares, antesala de un oído fino capaz de detectar el discreto caminar de las patas insonorizadas de los conejos. Manos desproporcionadamente grandes, útiles para apresar con firmeza sus presas y con aguzadas uñas para impedir su escapatoria, que se mantienen siempre afiladas por ser retráctiles. Llama la atención su elevada grupa como consecuencia de unas largas patas traseras que permiten desarrollar saltos muy ventajosos en la caza. Su dentición, es la de un carnívoro estricto, con grandes caninos para asestar el golpe mortal, muelas carniceras para desgarrar grandes trozos de carne, y pequeños incisivos. Por último, el moteado de su pelaje, que le proporciona esa capacidad de mimetizarse con los claros oscuros del matorral por el que se mueve. Las variedades de su capa suelen agruparse en mota gruesa, intermedia, y mota fina. Aunque todos estos tipos, históricamente, han estado presentes en todas las poblaciones, en Doñana existían ejemplares solo de mota gruesa desde los años 60 del siglo pasado. Sin embargo, la mayor variabilidad genética conservada en la población de Sierra Morena, ha permitido la presencia actual de individuos con todos los tipos de capa. En 2007 se trasladó un individuo de Andújar a Doñana para iniciar el reforzamiento genético de esta población, y en la primavera de 2008 se pudieron ver en la población receptor a los primeros cachorros de mota intermedia, fruto de la mezcla de los genes. Gracias por ver el video. Amén. Amén. Amén.